Padrino, ya me dijo, quiero que te regalas y yo un hijo, y con el tracelo a ti, sí. Y ahora mi cabrón me pregunta, Padrino, ¿dónde está papá? Y ahora mi cabrón me pregunta, Padrino, ¿dónde está papá? Y no puedo contestar de nada, ¿por qué me dan ganas de llorar? Mi madre mire, ¿cómo es la vida? Hay algo que Dios me lo bendiga, y que me le dé una larga vida, para que reemplace a su papá.